Siento ya a las 20 horas 58 Llegamos ya a las 21 horas Chicas de Hijo, recién hecho con salto A la espalda, Liggy Por allá, por favor, jáname a toda esa gente Vamos Amelia, vamos Marlene, corre mamá, corre Vamos chicas Ah, ah, ah Aquí nadie se escapa esta noche Esta noche es de perdición Señor Coronel Bienvenido, bienvenido, señor Coronel y familia Qué bonito Chicas, chicas, atención Tenemos un grupito en el fondo, por favor, chicas Chicas, pónganse las pilas Todas, 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 corran, chicas De Hijo, recién hecho con salto ¿Qué pasó, mami? Vamos, vamos, vamos Y dónde está la chelita, a ver Dónde está la chelita, heladita Arriba la chelita, arriba la chelita Arriba la chelita, arriba, arriba, arriba Qué bonita orquesta, señoras y señores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos avanzando Bailando Santiago para mí Santiago para mí Ay, 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 ay ¿Dónde están las mujeres? Arriba la mujer en soltero Arriba, arriba, arriba Arriba la mujer en soltero ¡Grande! ¡Vamos! Ya no pides Ya no jalas Chas, 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 chas O no, Ronald Roman El papá modelo del año 2012 ¡Qué bonito, Santiago, mami! Escuchen bien Y ellos son Fla, fle, 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 fle ¡Flaman 15 de chica esta noche! ¡Qué bonito, Santiago, mami! ¡Qué bonito, Santiago, mami! Atención turistas, por favor, prepararse Termina y súbito entran La bandera del Perú ¡Qué bonito está Dicta Shanti! ¡Vamos a Alex Urichaki! ¡El robacorazones! Bueno, mañana nos vamos a Zancona Nos vamos a Zancona, señores y señores Ok, confirmado Y que siga la vuelta, que siga la vuelta ¡Vamos, señora Amelia! ¡Origuela! La solterita de Milano ¡Ah, ah, ah! ¿Y dónde está Lili? ¡Qué bonito ya! ¡Qué bonito ya! ¡Fuerte la palma, señoras y señores! ¡Fuerte la palma! ¿Dónde estás, Marleni? ¡Ronald Román! ¡Vamos a bailar a Bobby! ¡Vamos a medio oligüena! ¡Vamos, Lili! ¿Dónde está, pues, tu trago? ¡Tu boquita, mamá patrona! ¡Negre, Kingsward! ¡Por supuesto, Vista Negre! ¡Siempre alegres las chicas ahí! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Qué bonito es recordar!